Me iba a pedir un combo de hamburguesa con queso Pero me acordé que yo no tengo ni un peso Más pobre poco a poco y dije que esto se calme Porque si sigo así no puedo ni comprarme un fiambre Y lo escucho a Maluma y otra a Sosuna Y a veces cuando salgo lo escucho a Caleb No me pongan música que se cante en inglés Lo único que sé decir es hello by no yes Y yo no uso puma, prefiero las pumbas Que son reparecidas con el logo al revés Tampoco soy de ir a comer al KFC Prefiero comer un pollo de mi tío José Tengo peras, eso no paro de escuchar Cuando me levanto a la mañana grita mi verdulera Entonces yo le voy a ir a comprar Porque soy demasiado fan del zapallo y aguacate De paso le pregunté si tenía un chocolate Ella se enoja y exclama con rabia Callate y le dije también unos tomates Ya no sé qué puedo ver en la tele Todos los programas me parecen aburridos Y no encuentro uno que sea divertido Ya no sé qué puedo ver en la tele Todos los programas me parecen aburridos Extraño ver a Jana o casados con hijos Yo tengo una tuerca Que es de mi silla o de la canilla o de la puerta Todavía no tengo la respuesta Pero soy el Freeza El que la solución te la garantiza Mi profesor escribía con tiza Y creo que en mi vida nunca fui a misa Y mi saldo en el celu Me parece una depresión Porque dura lo que dura esta canción Tengo un perro casi que muerto Y un haster que le falta solo un brazo Una patada en los huevos duele como un parto Me como una aceituna si tengo hambruna Y cuando estoy en verano me hago un tereré El jugador que es re rápido se llama Mbappé Y el cantante que es pelado ese se llama René Ese tel que tiene el dedo fuerte Y el único que no tiene nada de ombligo Y parece que el cuello lo tiene tejido Ese tel que tiene el dedo fuerte Y el único que no tiene nada de ombligo Y parece que el cuello lo tiene tejido Read that round He no frees up Leones sin flow Oh-oh-oh-oh-oh